11 y 20 de la mañana desde... ¿11 y 20, Dani? ¿Qué hora es? La 1 y 20. Ah, que son la 1 y 20 ya. Pues eso, 1 y 20 de la mañana desde la prestigiosa y afirmada cocina del restaurante que nos estamos mirando. Que tenemos a Omar, que tenemos a Feli, que tenemos a La Chinita. Mirad, están todos por aquí. Hello, how many pictures are the pictures? Hola. Italia, Filipina, La Mina, Lali. Eso es como si fuese otro país. ¿Cómo que otro país? Donde viven. Como si fuese otro país. ¿Qué tiene, otro presidente o qué? No. Ay, que soy presidente de mi comunidad de vecinos. Madre mía. Eso es peor que vivir en el Houston este. ¿Cómo se llama el Bronx? El Bronx. Eso es peor que el Bronx, el twist del Bronx. Bueno, domingo, de domingo a domingo pensando en ti. Vamos a tener una semana muy movidita. Esta tarde estaremos en Poufamosu Radio, en la radio online que podéis buscar a partir de las 7 y media de la tarde. 7 y 30 de la tarde, estamos en Poufamosu Radio. Y vamos a decir muchas cositas y vamos a hablar de muchas cosas. Y además es una radio interesante. Vamos a aprender muchas cosas en esa radio. Y además, pues ya sabéis, que está ahí mi toque de... ¡Marichocho! Pero, ¿cómo no me vas a escuchar tú en el Poufamosu Radio? ¡Ay! Por favor. ¿A esta tía de dónde la han sacado? ¿A los de la radio? ¿A la pene este? A la pene. ¡Ay, ay! ¡Uy! Una gente muy raya. Sí, también. Por favor. Bueno, pues ya sabéis, esta tarde a las 19.30, 7.30 de la tarde, en Poufamosu Radio, vamos a estar ahí un ratito, animando al personal y haciendo esas cositas. Luego, durante las semanas, os diremos más cosas, que vamos a estar en la radio, que nos van a sacar en prensa, que hay muchas más cosas. Pero, mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Me lo llevo, envidiosa. ¿A que sí? La puerta.